Cumplo 20 años en la narración oral, quiero celebrarlo con vos. Estamos organizando un festival multiartístico. Sansolini y las palabras eternas, en La Margarita el sábado 18 de mayo, acá en Villa Ciudad Parque. Las entradas están re baratas, y anticipadas más baratas todavía. Te dejo el link ahí para que puedas ir reservando tu entrada. Mirá, traemos a Leopi, un músico de la Patagonia. Virginia Color, que viene de Entre Ríos. Calila Mix, que viene de Santa Rosa. Sergio Arguelles, que viene de Alma Fuerte. Y además, grandes talentos, artistas de Villa Ciudad Parque y de acá del Valle. Sí, Alas Panacea, Feli Cabral, el dúo vecinal. Bueno, en realidad hay un montón. Pablo Dragobeschi, Jimena Casas, Víctor Tagliafico, Gabriel Alberoni, Candela Nitti, Yamila Lacia, Feria de Artesanos y Artesanas, Espacio para Niñeces. Ufff. Realmente una gran, una gran celebración. Así que, bueno, andá reservando tu entrada, y si por algún motivo no podés venir, o lo que sea, compartile este video a alguien que quiera y que pueda venir. Así que sábado 18 de mayo, en La Margarita, desde la tarde. Ahí nos vemos, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!